Saludos, saludos. Bienvenidos a Karin Natural. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que hayan tenido un muy, muy feliz inicio de año. Vamos a preparar un té. Un té para los problemas respiratorios, las gripes, los trancasos, que dicen. Bueno, esto es lo que yo tomo. Cebolla. Esta cebolla la partimos en cuatro partes. Todo bien lavado, ¿no? Limón. Un limón. También en cuatro pedazos. Jengibre. Este es jengibre. Un pedazo. Ajo. Cuatro pepitas de estas. Así son grandes. Tres. Canela. Canela. Y orégano. El orégano puede ser seco o así, o este, verde, como sea. Igual. Ya. Esto, todos estos ingredientes los ponemos en una olla con cuatro tazas de agua o un litro de agua. Los dejamos hervir por quince minutos. Y, bueno, los llevamos al fuego ahora. Y aquí ya tenemos el té. Ya hirvió los diez minutos. Y ahora tenemos que pasarlo por el colador, ¿no? Para que vaya sin nada de ningún residuo del orégano ni nada, ¿no? Bueno. Ya lo pasamos por el colador. Y ahora sí, está listo para tomar. Si ustedes desean, le agregan miel de abeja. Y si no, lo toman así nomás. Y, bueno, aquí ya tenemos el té. Ya está listo. Si ustedes desean, le pueden agregar miel. Es delicioso. Y muy, muy bueno para todo lo que es este... Problemas bronquiales, ¿no? Como gripe, tos, todas esas influenzas que dan en temporada. Es muy, muy bueno. Yo en este caso no le he puesto nada. Solamente lo he dejado así nomás sin nada de dulce. Es muy bueno. Y no uso filtros. No uso filtros. Miren. Sin filtros. Pa' que vean nomás. No, pero me gustan. Me gustan estos filtros que... Estos filtros que da TikTok. Para uno grabar. Yo digo que así los tuvieran todas las plataformas. No, pero era bonito. Miren, chicos. No uso filtros. Bueno. Aquí está, miren. Entonces se toman uno antes de cada comida. Antes del desayuno. Antes del almuerzo. Antes de la merienda. Una tacita. O si no, la última taza la toman antes de dormir. Antes de acostarse a dormir. Espero que les sirva. Que les haya gustado. Y que lo hagan. Que lo hagan. Es muy, muy fácil. Todo natural. La miel también la pueden conseguir. Y muchísimas, muchísimas gracias a todos los que pasan por aquí. Los que pasan dejando sus mensajes. Sus comentarios. Muy, muy agradecida con cada uno de ustedes. Espero que les guste el tecito. Y que lo preparen. Es todo natural. Bye, bye. Hasta una próxima. Si Dios lo permite. Cuídense mucho. Un abrazote.